Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es martes 18 de julio del 2023. Escucha por dónde vamos. Y aquí está tu programa. Como Luz María Ana Nanina. Jugadita del día. Aquí como todos los días. Tu patica. Mi gente, en el día de ayer, primeramente decirle que gracias. Más de 13.000 personas ayer vieron el contenido de Jugadita del día. Eso fue sin el en vivo, que nos vieron más de 3.000. Los ponches también que cogieron. Mi gente, gracias por el apoyo. Jugadita del día. Para ustedes, día tras día ahí. Pero ustedes apoyando también a Jugadita del día. Mi gente, gracias. Bendiciones para ustedes. Y como siempre, vamos a bendecir el día de hoy. Que Dios bendiga este día. Que Dios bendiga las cosas buenas. Que Dios lo bendiga a ustedes, mi gente. Gracias. Gracias. Y un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga y lo proteja. En el área donde estén, al igual en el área laboral. También a los compañeros, a los muchachos. Que les vaya bien, muchachos. Y mucha patica de la que gana. Aquí, a Jugadita del día. Bendecimos. Escucha cómo vengo hoy. Vengo abriendo de una vez con el primer partido. Entre las 6 y 40. Vengo abriendo de una vez con ese. Otro para las 7 y 5 de la noche. Ese tú lo conoces ya. Y otro para las 8 y 10 de la noche. Con la reelección. Y con esos tres partidos. Los resultados que te voy a dar ahora. Y lo que te voy a decir. Aquí nos fuimos, mi gente. Gracias, mi gente. Ayer se desbordaron, eh. Las visitas. Más de 13.000 personas. Eso es primera vez en Jugadita del día. Que pasamos de 13.000. Pero eso es gracias a ustedes. Y sigan compartiendo el video. Porque ustedes son muchos. Y yo soy un solo. Y yo subo el video. Pero ustedes se encargan de compartirlo. De dar like. Mi gente, gracias por el apoyo. Ayer estuvimos dando por aquí. La alta del equipo de los Orioles de Baltimore. Y el equipo de Los Ángeles Doyle. Te dije que iba a haber ofensiva de ambos lados. Que los Orioles batean en su casa. Los Orioles que arrancaron el partido ganando de una vez. Y ya en el tercero los Orioles estaban ganando 3 por 0. Pusieron el partido 4 por 1. Pero el equipo de Los Ángeles Doyle. Que es un equipo de ofensiva. Que yo te dije que batean. Con un gran slam. En el octavo inning. Entonces, ¡fuap! Viraron la chocha. En el sexto inning. Y el partido pasó 6 carreras por 4. Yo te dije, son pocas. Porque son dos equipos que batean. Eso fue una patica. Ayer en Jugadita del día. El equipo de los Tigres de Detroit. Ayer contra el equipo de Kansas. Jordan Lyles. Que no lanzó mal ayer. Porque no le hicieron carreras limpias. Jordan Lyles lanzó 6 innings. Ponchó 4. Los 10 los ponchó a menos de 4. Ahí empató la línea. Pero te dije a Detroit a ganar. El equipo de los Tigres de Detroit. En el octavo inning. Que no se cansaron. Porque Detroit sabe que tiene chance en esa división. Tintán. Metían la pelota en juego. Y el equipo de los Tigres de Detroit anotó 3 en el octavo. Kansas que batea poco. Anotó 2 en el partido completo. Y ahí murió. Porque Kansas batea poco. Porque eso es lo que te digo. Un equipito que le haga 2 o 3 a Kansas. Ya va cómodo. Detroit ayer a ganar. Esa fue otra patica. De Jugadita del día. También a la gente que está activo en el Premium. De Jugadita del día. Le dimos el equipo de Minnesota Twins. Cogiendo la chapaleta y media de ventaja. Pero tuvimos un ligero trapié también. Porque le dimos el equipo de Chicago Cup. A ganar. Y el equipo de Chicago Cup. Perdió su partido de Washington. Chicago Cup que ayer hizo ofensiva. Chicago Cup que ayer anotó 5 carreras. A base de cuadrangulares. Conectando cuadrangulares. Pero a Smiley. Le entraron de una vez temprano. El equipo de Washington. Y la ofensiva de Washington ayer fue mejor. Y eso fue una patica de desclive ayer. Que era la directa también de Jugadita del día. Por aquí también por YouTube. Y para el que pueda. Que hoy dejé el para el que pueda. Porque tenemos 3 chuchos en el para el que pueda. Y nos fuimos en blanco ayer con los Marlins también. Hoy te traje 3. Que no se te olvide. Comparte el video. Comparte el video. Que ustedes son muchos. Tú lo compartes hasta con uno. Y tú ayudas. Porque ustedes son muchos. Yo soy un solo. Y yo lo mando para allá. Escucha lo que te traje. Escucha este partido a las 6 y 40 de la tarde. Que es el juego. De los cerveceros de Milwaukee. Que se van a topar de frente en el callejón. Con el equipo de los Phillies de Philadelphia. Por los cerveceros que llevan a Julio Tejerán. Con un récord de 2 ganado y 3 perdido. 3.64 de efectividad. Te ha ponchado 32. Tejerán que en los últimos 3 partidos. Lanzó 5 innings en blanco contra Arizona. Y salió sin decisión. Pero de ahí en adelante Tejerán. Tú sabes que le arrancó lanzando bien en la temporada. Pero en los últimos 2 partidos. Tejerán no le ha ido bien. Porque Tejerán en los últimos 3 partidos. Lanzó contra los metros de Nueva York. 5 innings y 2 tercios. 7 hits. 7 carreras limpias contra Tejerán. Ese día perdió. También lanzó contra Chicago Coupe. 6 innings. 9 hits. 6 carreras limpias. Ese día salió sin decisión. En esos 3 partidos. Julio Tejerán. 0 ganado y 1 perdido. 16 innings y 2 tercios. 18 hits. 13 carreras limpias. Le están promediando 7.02 de efectividad. Pero eso fue porque le tiró ese jueguito bien a Arizona. Porque los metros y Chicago Coupe lo latearon. Y hoy se va a topar de frente en el callejón. Con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Que llevan a Aaron Nola. Con un récord de 8 y 6. 4.39 de efectividad. Y ha ponchado 120 en lo que va de temporada. Tú estás escuchando. Nola. Que lanzó contra Chicago Coupe. 5 innings. 7 hits. 4 carreras limpias. Ese día ganó. También lanzó 7 innings y 1 tercio contra Tampa. Tú estás escuchando. Y ganó también. Y lanzó contra los Marlins. 6 innings. 8 hits. 4 carreras limpias. Ese día perdió. En esos 3 partidos. Aaron Nola. 2 ganado y 1 perdido. 18 innings y 1 tercio. 20 hits. 9 carreras limpias. Y 4.41 de efectividad. Pero Aaron Nola en su casa. Porque ve en su casa hoy. 3 ganado y 2 perdido. Con 3.40 de efectividad. Y en el mes de julio. En el mes actual. 1 ganado y 1 perdido. 3.38 de efectividad. Mira. Es un partido. Donde los cerveceros de Milwaukee. Se han mantenido. Y van a seguir ganando juegos. Milwaukee. ¿Me entiendes? Porque no es que ellos van a perder. Todos los partidos. Es a mí que no me gusta Milwaukee. Milwaukee. Pero. El pitcher de Milwaukee. Hoy. Julio Teherán. Es un pitcher que arrancó lanzando bien. La temporada. Tipo. Tipo Bartolo Colón. Cuando vino. Que pichaba con. Con los metros de Nueva York. Que Bartolo Colón. Antes lanzaba duro. Y después vino lanzando. Ñañarita. Entonces. Julio Teherán. Lo que tira es 91 millas. Eso es lo que él tira. Para allá. Es un lanzamiento. Que a los primeros. No se lo descifraron. Pero parece que le están cogiendo el gustico. Y ahí le están haciendo su bulito. Porque los metros. En 5 innings y 2 tercios. Lo pusieron en sazón. Con 7 carreras en la costilla. Y Chicago. Le anotó 6 en la costilla. También en 6 innings. Hoy el equipo de Philadelphia. Va en su casa. Y Aaron Nola. Es uno de los pitchers duro. De Philadelphia. Aaron Nola. Que arrancó la temporada ahí. Haciéndole carrera. Más o menos. Pero en los últimos partidos. Aaron Nola. Ha venido lanzando bien. Porque lanzó 7 innings. Y un tercio contra Tampa. De una sola carrera. Y eso es una buena salida. Contra un equipo competitivo. Contra los Marlins. Le anotaron 4. En 6 innings. Pero Aaron Nola. En su casa. Y en su casa. Él tiene una buena efectividad. De 3.40. El equipo de Philadelphia. Es un equipo que batea. El equipo de Philadelphia. Es uno de los equipos. Que yo te dije. Que en la segunda mitad. Viene agresivo. Philadelphia va en casa. Y nosotros vimos a Philadelphia. Jugándole bien. A equipos como Tampa. Philadelphia le juega bien. A los equipos duros. Philadelphia hoy. En esa casa. Con Aaron Nola. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta los Philly. Ganar hasta el completo. ¿Verdad? Pero como yo estoy midiendo. Los dos pitchers. Aaron Nola. Y Julio Tejerán. Yo entiendo que el equipo de Philadelphia. Julio Tejerán. Debe hacerle par de carreritas. Porque Julio Tejerán. No ha venido muy bien. En los últimos partidos. Y esa retica. De 91 millas hoy. El equipo de Philadelphia. Lo que se la puede poner en juego. De mala manera. Porque Philadelphia batea. Entonces me gusta. Philadelphia. Ganar hasta el quinto. Dando media carrera de ventaja. Los Philly. Dando media carrera de ventaja. Hasta el quinto. Esa es la primera patica. De jugadita del día. Me gusta completo. Pero como la línea está alta. A este le tienen que hacer. A Julio Tejerán. El equipo de Philadelphia. Dos o tres carreritas. Que con eso de ventaja. No la defiende. La ventaja. Y gana hasta el quinto. Esa es la primera patica. Me doy un traguito. Para ponerme clásico. Mira para acá. Mira que traguito. Me voy a dar clásico. Ahora como le gusta el gacho. Y escucha este. Que es el juego. De las 7 y 5. El juego de Los Ángeles. Doyle otra vez. Que se van a topar de frente. En el gallejón. Con el equipo. Los Ángeles de Baltimore. Escucha esto. Por Los Ángeles Doyle. Que llevan a Michael Groff. Con un récord de 1 y 2. 6.89 de efectividad. Y ha ponchado a 43. En lo que va de temporada. Mugroff. Que lanzó contra Colorado. Rocky. 5 inning. De 4 carreras. Ese día salió sin decisión. Lanzó contra los Piratas. 4 inning. De una carrera. Y salió sin decisión. Y lanzó contra el equipo. Los Angelinos. 6 inning. 6 hit. 4 carreras limpias. Y ese día ganó Mugroff. Mugroff no. Michael Groff. En esos 3 partidos. Groff. 1 ganado y 0 perdido. 15 inning. 19 hit. 9 carreras limpias. 5.40 de efectividad. En partidos en la ruta. Este pitcher de Los Doyers. En partidos en la ruta. Hoy ven la ruta. En casa de L'Oriole. Una casa peligrosa. Porque L'Oriole lo que hacen es que batean. Y todo el mundo lo sabe. El pitcher de Los Doyers. En partidos en la ruta. 0 ganado y 1 perdido. 15 inning. Y un tercio en la ruta lanzado. Escucha la cantidad de hit. 32 hit. Eso es. Eso es más palo que la tambora de Juan Luis Guerra. 19 carreras limpias. Solamente ha ponchado a 9. Pero escucha la efectividad. ¿Cuánto le promedian? 11.15 de efectividad. No puede sacar la cabeza en la ruta. Mira. El pitcher de Los Ángeles. Del pitcher de Lobos. Orioles Deportes. Y Moroy es Tyler Wells. Que en los últimos 3 partidos. Ha lanzado 6 inning contra Cincinnati. Contra los Yankees. Y contra el equipo de Minnesota. Y cada equipo le ha anotado 2 carreras. Es la misma secuencia de juego que lleva. Y le promedian 3.00. En 18 inning que ha lanzado. Porque le han lanzado 18. Le han anotado 6. 3.00. No le están promediando mucho. Dos carreritas. Pero recuérdate que hoy. Él le va a lanzar a los Dodgers. Que los Dodgers batean. Los Dodgers ayer. En lo que Petaniun mismo. Estaban perdiendo. Y pim pam. Un cuadrangular con base llena. Y ahí mismo se vació el saco. ¿Tú entiendes? El equipo de los Dodgers ayer. Que abrió el partido. Contento. O sea. La primera carrera de ellos. Fue una carrera contenta. Anotando Freddy Freeman. Que se supone que. Que eso es presión. Para el otro equipo. Y Jerry Martínez. Con una línea. Y Freddy Freeman anotándose. Diciendo. Estamos aquí. Nosotros bateamos también. Y vamos a hacer carrera. Lo que significa. Los Ángeles Dodgers. Son una artillería. A nivel de ofensiva. Y Los Ángeles Dodgers. También a Tyler Weld. Le van a hacer su carrerita hoy. Al igual que los Orioles. Que tú sabes. Que no deben quedarse. Porque el Oriole en casa. Contra este pitcher. Que en la ruta. 15 inen y un tercio. 32 hit. Que no puede sacar la cabeza. Los Orioles no lo pueden chancear. Estos equipos. Lo que son. Es dos equipos de ofensiva. Ayer yo les dije a ustedes. En el en vivo. Lo que vieron en el en vivo. Que los Dodgers. Y los Orioles. Lo que hacen es que batean. Esos equipos. Lo que hacen es que batean. Y así mismo es con ellos. Este día de hoy. Mira. Roba la gallina. Palo con ella. Roba la gallina. Palo con ella. Orioles. Y Ángeles Doyle. Oye. A más de nueve carreras y media. Esa es la segunda patica. De jugadita del día. ¿Tú estás escuchando? Y escucha este. Me voy a otro traguito. Para ponerme clásico. Mira para acá. El siguiente partido es. Pero que no se te olvide. Comparte el video. Que el crecimiento de jugadita del día. Depende de ti. Porque yo soy uno. Y ustedes son muchos. Compártanlo. Que hasta con uno. Que lo compartan. El crecimiento se siente. Se va a ver crecimiento. En jugadita del día. Eso es como cuando le digo. Que le den like. Compártanlo. Atención aquí. El siguiente es el juego de las 8 y 10 de la noche. Hay que darle su payola. Para que le compartan el video. El equipo de los Tigres de Detroit otra vez. Que se van a topar de frente en el callejón. Con el equipo de los Reales de Kansas. Por el equipo de Detroit. Que llevan a Tari Escubal. Oye aquí en Tari Escubal. Pichazo. Y 97, 98 milles de zurdos. Pero duro y para abajo. Que va. Escucha. Nada más lanzado en dos ocasiones este año. Porque viene cortico. Pero acaba de entrar. Y en un buen tiempo para Detroit. Tari Escubal contra Oakland. Cuatro innings en blanco. Cero hit. Cero carreras. Sin decisión. Luego contra Toronto Blue Jays. Cuatro innings en blanco. Sin decisión también. En esos dos partidos. Tari Escubal. Ocho innings. Dos hits nada más. Dos hits. Tari Escubal. Que tira duro. Bueno. 28 millas. Que tira para allá. Y tiene una ñañara. Que cuando hace así. A 84. Ese cambio de él. Que cae. Chuplu. Ojá. En ocho innings. Tari Escubal ha ponchado once. Y hoy se va a topar de frente. En el callejón. Con el equipo de Kansas. Que lleva Daniel Lynch. Que es buen pitcher. Daniel Lynch. Que no tira tan duro. Que tira 93 millas. Pero domina. Hace out. Hay días que viene con salida. Que tira 6-7 innings. Este pitcher. En los últimos partidos. No ha estado mal. Porque lanzó contra Tampa. 6 innings de una carrera. No es malo. De Lin. Lanzó contra el equipo Los Doyers. 5 innings de 3 carreras. Ese día ganó. Y contra Cleveland. 6 innings de 3 carreras también. En esos 3 partidos. Daniel Lynch. 1 y 1. 17 innings. 17 hits. 7 carreras limpias. 3.70 de efectividad. Pero Daniel Lynch hoy va en su casa. Porque el juego es en Kansas. Y en partidos en su casa. Daniel Lynch. 1 ganado. 1 ganado y 2 perdido. Y 6.04 de efectividad. Le dan en su casa a Daniel Lynch. Y en partidos de noche. Porque el juego es a las 8 y 10 de la noche. Es de noche. 2 ganado y 3 perdido. Con 4.65 de efectividad. Mira. Los equipos. Ambos equipos. Llevan buen pitch. Porque Daniel Lynch. Como te dije. El pitcher le cansa. Puede tirarle 5. 6. Hasta 7 innings. Porque él tira 7 innings. Cuando él quiere. Porque él no se cansa. Él es un pitcher que le gusta ir profundo. Y no es que él tira tan duro. Porque eso no se mata mucho. Porque él tira 93. El día ahí no pasa. Ahí está todo el gas. Entonces Daniel Lynch. Esta noche. Contra el equipo de Detroit. Que puede tener una salida. Porque él le va a tirar 5. 6 innings. Puede tener seguro que él va para allá. Pero Tari Escubal. El pitcher de los Tigres de Detroit. Este zurdo. Que tira 97. 98 millas. El equipo de Kansas. Que no es esa gran ofensiva. Aunque los pitchers los dos son zurdos. Y son buenos los dos. Porque Daniel Lynch le puede tirar para el límite. Pero el equipito de Detroit. El equipito de Detroit. Está en una posición. Que ellos mismos están motivados a jugar bien. Están en la segunda mitad. Están con proyección de que ellos pueden hasta ganar su división. Porque el que está alante de ellos es Minnesota. Y Cleveland. Minnesota con 47 ganados y 46 perdidos. Y Cleveland con 46 y 48. Y ellos tienen 42 ganados. Ellos tienen posibilidad. Cada vez que ellos tengan jueguito cómodo. Ellos le van a dar para allá. La serie que viene. Ellos van forzados. Porque van con San Diego. Pero van en su casa. Pero el equipito de Detroit va a ganar juego. En esta segunda mitad. Pónganse activos. Que vamos a coger chapaleta y media con ellos. Oíste. El equipo de Detroit hoy. Otra vez a ganar contra el equipo de Kansas. Porque juegan mejor. Porque tienen oportunidad de clasificar. Y el equipo de Kansas. Simplemente. La temporada le entregó. El pitcher de ayer. Con 1 y 11. Eso te dice. Que a Kansas le da lo mismo. Ganar como perder. Kansas tiene 26 ganados. 27 ganados. Y 68 perdidos. Kansas no va para ningún lado. Pero los de Detroit. Van a josear hasta el final. Por eso fue que Detroit. Ayer. En que estaba perdiendo. 2 a 0. En el octavo inning. Anotaron 3. Las 3 ganan el partido. Ganaron su partido. Porque ellos tienen posibilidad. Los tígeres de Detroit. Con posibilidad de clasificar en la central. Porque es la división más floja. Y con Tarié Escubal. Que es un pillazo. A tirarle a 98.000. Y esta noche. Para allá los tígeres de Kansas. Esa es la tercera patica. De jugadita del día. Ahorita vengo con los ponches. Allí en los ponches. Tuvimos. Se pudiera decir que. Soso. Porque dimos a Severino. A menos de 5. Cogimos esa patica. Poncho creo que 3. En 6 inning. Eso fue una patica. Que se dio por ahí. También dimos a Daniel Lin. A menos de 4. Daniel Lin lanzó 6 inning. Poncho 4. Lo empatamos. Entonces pónganse activos. La gente que le gusta. Su patica de ponche por ahí. Porque ayer dimos a Detroit. Y a Lance Lin a menos ponche. Ahí combinadito. Ponte activo. Que por ahí la cambinamos también en los ponches. Y el en vivo a las 5 de la tarde. Que no se te olvide. Las paticas que te hagan falta. Analizando las paticas que te hagan falta. ¿Te hace falta una patica de ponche? Pídela ya. ¿Quieres una alta? Pídela. ¿Quieres una baja? Pídela. El que más me gusta en el día. Pídelo. La directa. El que más me gusta. La hembrita. Ve y pídelo. Que ese programa es de béisbol. Pero para ti. Y cualquier pregunta referente a béisbol. Lo que tú quieras. Tú preguntas. Porque este programa es de béisbol. El de la A a la Z. Jugadita del día. Original. De la A a la Z. Nos vemos mañana. Y gracias por el apoyo. Vamos allá.